Música En este estudio, aquí dice que la persona que nos los dio no había realizado ninguna visita. Tiene un código, tiene una clasificación y tiene lo que se llama un UCI. Es decir, un perímetro que corresponde a la sección electoral en donde esta persona vive a efecto de que pueda vincular sobre ese UCI las visitas que le están solicitando. Dos, la parte de abajo tiene los códigos QR que el de arriba y el de abajo son exactamente iguales y que el que tú le dejas al visitado es la parte de abajo y eso es lo que se le está pidiendo a la gente en algunos casos que saque la fotografía de su voto con esto para que le puedan dar el obsequio o regalo. ¿Cómo va a operar esto? Pues evidentemente este código QR está vinculado a el trabajador al que se le dio este perímetro de visita y a él seguramente le van a dar un regalo que va a venir a caer seguramente en una dispersión que no está registrada, no tiene que ser declarada porque seguramente no va a exceder de los 15 mil pesos que es lo que te marca la ley para poder hacer la declaración del traslado o del depósito de recursos que estás haciendo. Entonces es como hemos visto nosotros que se vincula este formato con la tarjeta. Dos, decir muy claramente que los cuatro, los cinco que hemos hablado aquí en relación a las y los trabajadores nosotros sabemos que están siendo obligados y obligadas a hacer este trabajo, que como lo han denunciado en redes, de ello muchas veces depende que haya una promoción escalafonaria o que tengan una base que se les ha ofrecido. Es sobre la violencia que estamos viendo en la Ciudad de México, destazados, más gente que están asesinando en las calles que dicen que nos mataron y ya. La política del miedo está afectando en algún momento dado a los electores, sobre todo los que están siguiéndolos a ustedes. Sobre todo estamos viendo mucho ese fenómeno en delegaciones muy apegadas al PRB y un poquito aquí a la Cuauhtémoc. Mira, no quisieramos desviar el tema de la conferencia que nos parece muy importante, pero te contesto rápidamente. La violencia que está ocurriendo en la Ciudad de México está desbordada, hay un clima de violencia generalizada y es responsabilidad del gobierno de la ciudad atenderla y nos parece que las actitudes que han tomado distintos candidatos y jefes delegacionales del PRB de generar más violencia por el clima, por el entorno político, no ayudan. Ayer, por ejemplo, vimos tapizada la delegación Iztapalapa asociando a Morena con gente que se muestra que fue acribillada, gente asesinada, desnuda, algo verdaderamente vulgar, algo atroz lo que están haciendo por la desesperación de que se sienten perdidos, sobre todo los candidatos a alcaldes de delegaciones que gobiernan el PRB. Nosotros hacemos un llamado, ayer lo hicimos en el Instituto Electoral y volvemos a hacer un llamado, sobre todo a las autoridades, pero también al PRB, sobre todo al PRB, que deje este clima de violencia en el proceso electoral, que nada ayuda al ya de por sí exacerbado clima de violencia que hay en la Ciudad de México. Gracias.